3, 2, 1 Balancéate mujer Que tú no sabes quién soy yo Eres muy mala mujer Y yo sé lo que voy a hacer Tú tienes malicia Y yo la verdad Tú estás en las sombras Y yo en realidad Balancéate mujer Que tú no sabes quién soy yo Tú eres muy mala mujer Y yo sé lo que voy a hacer Ay, Balancéate mujer Que con Kike estaba Ay, Balancéate mujer Que su vela estaba ligando también Ay, Balancéate mujer Por eso, morena, yo te quiero Ay, Balancéate mujer Que tú eres hipócrita, mira mujer Ay, Balancéate mujer Y a la una tú le das amor Ya, Balancéa, déjame la verdad Y yo te quiero Ay, Balancéate mujer Ay, Balancéate mujer Música 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no! 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 En este mundo hay una cosa muy mala ¡Qué mala es! 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 ¡Bien! ¡Qué mala es! ¡Es muy mala es! ¡Y ya short! ¡Y ya ey! ¡He guay mi amist order! Cuando la charanga suena, me hace sentir en mi cuerpo La sangre se me alborota y me vacíe, le quemé Suena aquí, ya ya Suena aquí, ya ya, y hasta sonar lo más Suena que suena, los fueron mami y el ritmo bueno del guapa chavente Suena aquí, ya ya, y hasta sonar lo más Suena que suena, que suena, el ritmo bueno mi guapa chavinebra Suena aquí, ya ya, y hasta sonar lo más Charanga brava esto, vean Loco, loco, loco Chau, loco, loco, loco Con Bolo Charanguero loco, 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 acá en Canal de Salsa saludando a Lucy Acosta también que se une a la transmisión al igual que Guillermo Merchan en Acacia Joaquín JCB en México y José Alfredo Orjuela García también Que dice, si desde junio se vive la navidad acá según Olímpica Estéreo Esto sigue acá con mucho poder, suénalo, suénalo Beto y esto suena Vinilos y discos, selectores de acetato Nasa en movimiento con Beto DJ todos los martes, jueves y sábado a partir de la una de la tarde hora Colombia ¡Gracias! 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 Salsa en bobinito con Beto DJ En live sesión No quiero que se burle más de mí No quiero ser juguete de tu amor Yo quiero ser feliz, yo quiero amar Ya me casé de padecer Es el muñeco en el amor Y desde ahora podrán ver Lo diferente que de ser Con otra de brazos me verás pasar Alegre y feliz por siempre viviré El Fonsi Cruz Dirigido por Javier Pásquez Agarra tus paletas Recoge tus pertenencias y vete No quiero ser juguete de tu amor No, no, no Me cansé de quererte Me cansé de tu falso amor No quiero ser juguete de tu amor Yo quiero olvidarme de ti Quiero ser libre otra vez Quiero ser juguete de tu amor No, no, no No, no, no No, no, yo no soy juguete Yo quiero amar y ser feliz No, no, yo no soy juguete Ya me cansé de quererte No, no, yo no soy juguete Y te digo que recogas No, no, yo no soy juguete Pertenece a civete No, no, yo no soy juguete Porque a tu lado no puedo vivir No, no, yo no soy juguete Cumpliendo esta condena No, no, yo no soy juguete Condena que me lleva a la muerte ¡Venga, Henry! ¡Venga, Henry! Quiero ser juguete De tu amor No, no, no Y no, 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 no No de nosotros fracas Quiero ser juguete De tu amor No, no, no Yo nací para traiciones Yo nací para el amor Yo no quiero ser juguete de tu amor Me cansé de tus engaños Busco un verdadero amor Yo no quiero ser juguete de tu amor Sol Montuno, Guaguancó, Bugalú, Canal de Salsa Por Beto DJ Aquí me voy a quedar Villauticia, Villauticia Aquí me voy a quedar 59 familias a la villa se marcharon Y llegaron a las 12 con los hierros preparados Villauticia, Villauticia Aquí me voy a quedar Villauticia, Villauticia Aquí me voy a quedar Trajeron la directiva Con la salsa y el control Cantaban todos a coro Villauticia, aquí voy yo Villauticia, Villauticia Aquí me voy a quedar Villauticia, Villauticia Aquí me voy a quedar Y cortaron los salones Ocuparon los terrenos Maldibles por mucho tiempo Y me pertenecen al pueblo Villauticia, Villauticia Aquí me voy a quedar Villauticia, Villauticia Aquí me voy a quedar Palomoricua Willy Padín, Villa Justicia Bravito ese tema Colabó la policía Y empezó la construcción Villauticia, Villauticia Aquí me voy a quedar Villauticia, Villauticia Aquí me voy a quedar Vaya lo que sí Este salsa movimiento especial Número 508 No se les olvide En la noche también estaré transmitiendo un especial En vinilo Sonido análogo A partir de las 6 de la tarde Hora Colombia Especial Para las velitas Acá en Colombia Que da inicio A la temporada navideña Y saludando también A Fernando Cárdenas En Cárdenas Electrodomésticos Allá en Villa María Caldas, papá Usted que vive cerca ya De Manizales De Pereira De todo eso Pásese hasta Villa María Papá Y compra en Cárdenas Electrodomésticos El mejor sonido Para que nos sintonice Y no solo a mí A todos los que les guste Y haga sus rumbas Bien bravas allá En diciembre Bien bravas allá Nada más y nada menos Que Fernando Cárdenas Los va a atender Y usted dice que van de parte De Canal de Salsa Y le hacen descuento O no Fernando Un abrazo Bueno Nos vamos Ah no Póngale cuidado También Resulta que Este sábado Próximo sábado A partir de la una de la tarde Estaremos transmitiendo Vía satélite Con el DJ Flag Y su canal Echar un pie Esto será un especial Que tenemos A partir de la una De la tarde No se lo pueden perder Transmisión alterna Por Canal Echar un pie Y por Canal de Salsa Canal de Salsa Con Pedro Señores Cuando Piantini Echa mano a su instrumento Lo que le saca es candela Y nos pone en movimiento Oiganlo como lo toca Como suena ese bordón Cuando su violín entona El vuelo del Avedor Oigan ese violín Cuando su violín entona El vuelo del Avedor Piantini Piantini con su violín 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 ¡Suscríbete al canal! Somos tú, Guaguancó, Jugalú, Canal de Salsa, por Beto DJ En el álbum de mi vida, en una página escondida, fue que me acordé Que un noviembre dieciocho, en la misa de las ocho, nos cruzamos su pie Estabas tan bonita, radiante de belleza, parecías la doncella, de una pápula infantil Al salir seguí sus pasos, los seguía desde cerca Saludando en Medellín a Mauricio Morales David Juárez en México Darío de Jesús Cañón en Manosales Y hoy ya ves, la vida es así Tú tienes otro amor, ya no te acuerdas de mí Y ahora tú puedes ver, lo que me ha pasado a mí Tú tienes otro cariño, mi vida, y no te acuerdas ya de mí Y hoy ya ves, la vida es así Así es la vida Tú tienes otro amor, niña consentida Ya no te acuerdas de mí Punto final Todo se acabó Que ya no existe nada, nadita Que nada, nada, que nada, nada Entre tú y yo, solo amor Y hoy ya ves La vida es así Tú tienes otro amor, ya no te acuerdas de mí La vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida Es motivo de alegría Por eso puedo cantar Y a la misma vez dejar A mi gente complacida Y hoy ya ves, la vida es así Tú tienes otro amor, ya no te acuerdas de mí Saludando a mi pan Anselmo Altamirano En San Francisco Oye Así la mano Cachindosamente Orquestas bravas que acá se colocan Que no suenan casi de ningún lado Oigan eso Y hoy ya ves La vida es así Tú tienes otro amor Ya no te acuerdas de mí Ya no te acuerdas de los besitos que yo te di No te acuerdas de cuando estábamos juntos Y tú me querías a mí Y hoy ya ves La vida es así Tú tienes otro amor Ya no te acuerdas de mí El amor, 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 amor El que yo te doy Es este amor al que tú me das Amor que nos tuvimos mutuamente Y que hoy ha llegado a su final Y hoy ya ves La vida es así Tú tienes otro amor Ya no te acuerdas de mí Adiós Que te vaya bien Que te vaya bien bonito Cuídate de las malas lenguas, mi vida Que no te puedan hacer daño un poquito Y hoy ya ves, la vida es así, tú tienes otro amor, ya no te acuerdas de mí Tocando en vivo, Vecto DJ Estamos en calza Y hoy ya ves, la vida es así Tú tienes otro amor, ya no te acuerdas de mí Yo quiero vivir tranquilo, yo quiero tranquilidad Yo lo que quiero es que tú me dejes, que tú me dejes seguir en paz Y hoy ya ves, la vida es así Tú tienes otro amor, ya no te acuerdas de mí Jorge Díaz Santa Isabel Yo lo que quiero es que tú me dejes, que tú me dejes seguir en paz Y hoy ya ves, la vida es así Tú tienes otro amor, ya no te acuerdas de mí Quédeme, 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 abrázame bien fuerte Dime que yo soy tu amor Dime que me quieres mucho y que no puedes vivir sin mi calor Y hoy ya ves, la vida es así Tú tienes otro amor, ya no te acuerdas de mí Pero que ya tú no te acuerdas de los besitos que yo te di No te acuerdas de que me querías mucho, 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 mucho También te quería yo Y hoy ya ves, la vida es así Tú tienes otro amor, ya no te acuerdas de mí Saludos, Edi, gracias Salto en movimiento Y hoy ya ves, la vida es así Tú tienes otro amor, ya no te acuerdas de mí Vaya que sí No se les olvide hoy Tenemos dos especiales El que está ahorita en ese momento Y a partir de las 6 de la tarde hora Colombia Estaré con el especial de velitas Solo salsa en vinilo análogo No se lo pueden perder 6 pm hora Colombia Prográmese según su horario de su país Porque esto es salsa en movimiento Pero la mejor forma para que usted Esté al tanto de esa transmisión Es que esté suscrito a este canal Y tenga activada la campanita de notificaciones Continuamos ¿Qué tal esos violines? Seguimos Esto es ya El inicio de la Navidad Aquí en Colombia Con la noche de velitas Guajira Ven a bailar Mitumbaos Mitumbaos ¡Muajira! 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 Me tumbao, Guagira, ven a bailar Me tumbao Guagira, ven a bailar Me tumbao, Guagira, ven a bailar Me tumbao, Guagira, ven a bailar Me tumbao, Guagira, ven a bailar Canal de Salsa, con Beto DJ Suscríbete para conocer lo mejor de la salsa Son Montuno, Guaguancó, Bugalú y mucho más Salsa el Movimiento Hierro, hierro, hierro A la mina voy a trabajar De hierro soy y ese es color Hierro de la mina hay que sacar Bendito mineral que Dios mandó Hierro de la mina hay que sacar Hierro para la gente mala y la gente buena Hierro de la mina hay que sacar Oye esto, Ray Pérez con los Lleventes De la mina vengo de trabajar De hierro soy y ese es color Hierro de la mina hay que sacar Hay que sacar el hierro porque con el mar Hierro de la mina hay que sacar Bendito mineral que Dios mandó 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 Tenerro soy Tenerro soy Ahí viene el tren de la mina Desde Venezuela los dementes Con hierro aquí en Canal de Salsa Hoy jueves celebrando especial día de velitas A partir de las 6 de la tarde Así que tenemos doble transmisión Si señor, si usted acaba de llegar Y hasta ahora se entera Vea, hoy tenemos transmisión a esta hora Y a las 6 de la tarde hora PM 6 PM, horario colombiano Estaremos con un especial de velitas Bien bueno para que usted lo disfrute Y si va también en su transporte público También puede escucharlo ahí en sus audífonos Porque va a estar mortal Va a ser en vinilo, vinilo análogo Así que ahí ya les tengo una selección bien brava Para esta noche Esto va tanto por Facebook como por YouTube Así que va doble transmisión Los que están en Facebook también Pueden ver el video y escuchar la melodía Y va a estar bueno Eso es lo único que les digo Porque ya empezamos a celebrar la Navidad Empieza la época navideña A partir de hoy aquí en Colombia Con las velitas Fiesta de velitas Y también les recuerdo El próximo sábado Estaremos en una transmisión alterna Con el DJ Flag Desde los estudios de Canal Echar un Pie Y quien les habla Beto DJ Desde acá Desde Canal de Salsa Así que no se lo pueden perder Sábado también A la una de la tarde Continuamos Ahí los dejo con la publicidad ¡Váyanle sí! Sábado No se lo pueden perder Y bueno A partir de ese momento Nada más y nada menos Que el mini remate Porque Vamos con esta tandita Y nos vemos A las seis de la tarde También Con el especial en vinilo Pero todavía nos quedan Como cuarenta minutos de música No se vayan No se vayan Regáleme un like Comparta Porque Voy a empezar a subir voltaje Esto suena así En Canal de Salsa Salsa en movimiento Con Beto DJ En Live Session ¡Eh! Que te quiman bien, compañía, pero es que te quiman bien Este brita mi cloplo, bolía, este brita mi cloplo Este brita mi cloplo, bolía, este brita mi cloplo Esta brita mi cloplo, alo, alo, matacua Oye mira como dice, arroz caliente y con frío Con frío para que alivie mis penas, y a tus plantas sin desvío Justoso yo me encontraría, ya termine mi condena Condena que sufre el corazón, que te quite tu cacuá Yo gozo con Quique y su combo, pues me gusta su tumbao Pa' gozar, perequite y mandiar, para la cutie, para la cutada, a ver en Saludos Miguel el Salsero en Puerto Rico Quique y su combo, esta versión de Faría Faría Zunque Faría Zunque Faría Zunque Tocando en vivo, Beto DJ Estamos en Faría Zunque Faría Zunque ¡Suscríbete y prostengo! Saría Zunque ¡Frío para que a la que te quede tu cacuá! Salsa moviendo con Beto Dicey en la inserción La inserción ¿Salsa qué? En el movimiento La inserción Tremendo número del mundo Ross ¿Qué tal eso, no? De los bravos bravos Se pueden llevar toda esta melodía, ya lo saben Haciendo un aporte por Paypal, Necky David Plata, regálele la prima Al canal, papá, esto, vámonos, vámonos Vea, guaguancó rico Si nos volvemos a ver Qué cosas tendrás Reservado para mí En tu ingrato corazón Si nos volvemos a ver Qué cosas tendrás Reservado para mí En tu ingrato corazón Murió Murió La ilusión De nuestro amor Oye, mamita, murió El sol que no alumbraba La estrella que no guiaba También desapareció Señora 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 Ya todo terminó Tremendo tema, oigan eso No ponerme, señora Ya todo terminó Todo se acabó Todo terminó Señora Ven, señora Ya todo terminó Tú creíste que acabé Y ahora, mamita No ponerme Señora Ya todo terminó Cuando se quiere de ver Uno le da frente a la vida Ya ven, señora Ya todo terminó Oye Todo se acabó Es que te vaya muy bien Que te vaya, bovino Ven, señora Ya todo terminó Oye Como no ven, señora Ya todo terminó Yo no te ofrecí riqueza Te ofrecí mi corazón Te ofrecí mi corazón Mamá Señora Ya todo terminó Porque me juzguen Mi amor Si yo te quiero Con pasión Ven, señora Ya todo terminó Ay, dame, 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 dame La felicidad Que yo siempre estoy esperándome Señora 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 Lo único que siento Es que todavía te quiero Señora Ya todo terminó No, después no venga Porque Porque en la carita De lo bien Ok Señora Señora Pero tú lo destruiste Pues tú no fuiste sincera conmigo, mi amor Señora, 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 señora Ay, por favor, yo te lo pido, mamá Ay, que te vaya bonito Y que te vaya bien Tocando en vivo, Vector DJ Estamos en Zanzan Saludando a mi pana Julio Flores Acá en Bogotá Hoy especial doble A las 6 pm Estaremos con el especial de velitas en vinilo Esto es lo que hay en Zanzan Que entró hoy siempre ¡Gracias! 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 Y nos trasladamos al Perú Don Adolfo Y su orquesta organización Tremendo play Pueden ver el video también en el canal Maestro, maestro timbalero Allá en el Perú Y apareció Wagner Dávila Oigan eso En el Callao En el Callao Oye la verdad Oye la verdad La falsifican con falsedad De las que me gusta Oiga eso que rico Y la realidad Ay porque será Nos la ocultan por vanidad Porque existe la envidia Y con ella hipocresía Para jugar con tu voluntad Mal pedazo de Navidad Oigan eso Y con ella hipocresía Y con ella la mentira Para jugar con tu vanidad Oye la verdad Con sinceridad Que nadie se puede confiar Oye la verdad Falsifica tu falsedad Y la realidad La verdad de caso es Que se aprende de la vida La universidad en la calle Te enseña a vivirla Oye la verdad Falsifica tu falsedad Y por qué será La verdad de caso es Cuando yo era un niño Yo creí en Santa Cruz Ahora que yo soy mayor De Santa Cruz soy yo Oye la verdad La falsifica con falsedad Y la realidad Nos la oculta por vanidad Y vuelve, dice a mí Papi, no te quiero tanto Pero si no paga renta Sigue, sigue caminando Oye la verdad La falsifica con falsedad Y por qué será Nos la oculta por vanidad Y vuelve, dice a mí No puedo vivir sin ti Si no compras la comida No puedes vivir aquí Saludando Saludando en Tampa Roberto y Campeza Pata Elegante Elegante ese tema No tiene otra presentación Tremendo Canciones de ocho minutos Las que me gustan Esa mami Siempre me tiene pute Tú me dices la verdad ¡Vamos! Música Oye la verdad Tan falsificando falsedad Que la realidad No la oculta por vanidad Un amigo me dijo Ven que yo te ayudaré Cuando yo fui a su casa Nunca, nunca lo encontré Oye la verdad Tan falsificando falsedad ¿Y por qué será? No la oculta por vanidad De que te hablas y de otro A otro de ti hablarán Y todos los recomiendan Falsifican la verdad Oye la verdad La falsifican con falsedad Y la realidad No la oculta por vanidad ¿Por qué te alabas tanto? Enseñé seguridad Solo lo que has demostrado Que nunca sabías nada Oye la verdad Oye la verdad La falsifican con falsedad ¿Y por qué será? No la oculta por vanidad El que demuestra envidia Con su falsa vanidad Y con tanta hipocresía Solo causa la maldad No la oculta por vanidad Tocando en vivo Beto DJ Estamos en Francia No me hable de la vida Si no dices la verdad No la oculta por vanidad Yo salgo con los muchachos Llego a la casa de madrugar Yo salgo con mis amigos Luego nos vamos a vacilar Yo salgo con los muchachos Llego a la casa de madrugar Yo salgo con mis amigos Luego nos vamos a vacilar Yo cantado luego me acuesto Y ni siquiera puedo dormir Porque tan grita que grita Y no deja de cansar Porque tan grita que grita Y no me deja de cansar Yo salgo con los muchachos Llego a la casa de madrugar Es que yo salgo con mis amigos Luego nos vamos a vacilar Cuando yo salgo con los muchachos Llego a la casa de madrugar Es que yo salgo con mis amigos Luego nos vamos a vacilar Yo cantado luego me acuesto Y ni siquiera puedo dormir Porque tan grita que grita Y no deja de cansar Porque tan grita que grita Y no me deja de cansar Grita que grita negra Que a ti te patina el coco Grita que grita negra Que a ti te patina el coco Es seco, poco, poco seco Tú ves Grita que grita negra Que a ti te patina el coco Grita que grita negra Que a ti te patina el coco Que lo cansado luego me acuesto Y tú te pones que me metí al bebé Grita que grita negra Que a ti te patina el coco Grita que grita negra Que a ti te patina el coco Que se da así lo que tienes Conmigo se va a acabar, mujer Grita que grita negra Que a ti te patina el coco Grita que grita negra Que a ti te patina el coco Porque tan grita que grita Y no deja de gritar, tú ves Grita que grita negra Que a ti te patina el coco Grita que grita negra Que a ti te patina el coco Saludando a William Saavedra Desde España, desde Madrid En sintonía Ese es de la crema, el underground Y recuerden Hoy a las 6pm Transmisión en vinilo Celebrando el día de las velitas Desde aquí, desde Canal de Salsa A partir de las 6pm Hora Colombia Especial en vinilo Análogo, vea Acá ya tengo el maleta aún Digo mi amigo Ramiro Coy Grita, que grita parchín al foco Grita, que grita negra Que aquí te parchín al foco Te quiero, negra, te quiero Pero así te rotina el foco, vemos Grita, que grita negra Que aquí te parchín al foco Grita, que grita negra Es tu culpa, es tu culpa, la topa la tiene tú en vez Grita que grita negra, que a ti te pasina el foco Si tú me dejas tranquilo, un beso te voy a dar en la boca Grita que grita negra, que a ti te pasina el foco Grita que grita negra, que a ti te pasina el foco Por favor yo te lo pido, que deja de meter a la mujer Grita que grita negra, que a ti te pasina el foco Grita que grita negra, que a ti te pasina el foco Grita que grita negra, que a ti te pasina el foco Grita que grita negra, que a ti te pasina el foco Grita que grita negra, que a ti te pasina el foco Grita que grita negra, que a ti te pasina el foco Grita que grita negra, que a ti te pasina el foco Tremendos temas, un par de guaguancos Cada uno de ocho minutos Eso nos suena a ambas emisoras Esto es salsa en movimiento con ustedes Beto DJ Recuerden especiales los martes, los jueves y los sábados A partir de la una de la tarde hora Colombia Hoy jueves iniciando también la temporada navideña Tendremos especial a partir de las seis de la tarde O sea, este que está, mejor dicho, prendidísimo Y vamos con especial a las seis de la tarde Con un poco de vinilos que ya seleccioné acá en esta maletica Saqué de acá y los puse acá Y vamos a ponerlos acá A partir de las seis de la tarde hora Colombia Prográmese para que no se pierda esa buena música Va a haber transmisión alterna por Facebook y por YouTube Y el próximo sábado estaremos con el DJ Flag También transmitiendo el DJ Flag desde el canal Echar un pie desde los estudios de él Y yo estaré acá, desde mis estudios también Transmitiendo para ustedes un especial A partir de la una de la tarde hora Colombia Va a ser mancomunado Así que no se lo pueden perder también Ustedes ya saben cómo es la música del DJ Flag también Saludando a Walter Dávila Allá con la gente brava del aeropuerto en el Callao Que disfrutan muy, pero muy buena música siempre Y ahora nos trasladamos a donde nació toda esta gozadera A Cuba Nos vamos para Cuba Con la orquesta, esta se llama La orquesta del teatro musical de La Habana Y esta es una de esas canciones que erizan Bravas, ricas Un ritmo, mejor dicho, sin igual Esto tiene la cantidad de años que usted quiera Y esta vaina para que la disfruten Ahí se la coloco Y suscríbanse, regálenme el like Y recuerden, si se quieren llevar toda esta melodía En formato MP3 en máxima calidad Con sus carátulas, descripción del álbum Con todo, toda la información completa Sencillo, se la envío por su aporte en PayPal, Neki o David Plata Encuentran todos los enlaces para hacer esos aportes En la descripción de cada uno de los videos Y también en el primer comentario fijo aquí en el chat de YouTube Y no se les olvide, en Canal de Salsa en Facebook Está toda la lista de álbumes Y las canciones que están a la venta Desde mil paquetes de mil hasta veinte mil temas No tiene que vivir en Colombia Se mandan por Google Drive O si lo prefiera acá en Colombia Tengo Google Drive y USB o disco duro Dependiendo la cantidad Así que nos vamos con esto Escuchen, escuchen bien rico Porque esto es hoy, mejor dicho, monumental Canal de Salsa Con Beto DJ Suscríbete para conocer lo mejor de la salsa Son Montuno Guaguancó Bugalú Y mucho más Salsa el movimiento Agua Agüita Mamá Mamá Llegó el agua Mamá 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 May Aguinta Mamá Vina Mamá Dios Mamá Am viene Puntam ¡Gracias! 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 Sí, sí, yo llave a todos mis santos buenos Pero que yo llave a todos mis santos buenos A Changón, Ochun y Obatala La cierta potencia africana Y en Maya, díselo, ey Y le dije que mi rumba iba a empezar Y también que mi rumba iba a acabar con Changón y Obatala La cierta potencia y yema ya ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me digo! Oye Sí ¡Me digo! Changón, Ochun y Obatala Y tu rumba va a empezar La rumba la traigo yo Monfari vale pa' mi Changón Changón, Ochun y Obatala Mi rumba va a empezar Ay, qué contento me siento hoy Ay, qué estoy cantando con mi pala que no yo la doy Changón, Ochun y Obatala Mi rumba va a empezar Dale, 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 sin apuros, sí Que vas a triunfar, ven y lujo Changón, Ochun y Obatala Mi rumba va a empezar Santa Bárbara bendita Ayúdame a caminar, mamá Ayúdame a caminar, mamá Ayúdame a caminar, mi rumba va a empezar Oh, oh, oh Ayúdame a caminar, mamá Debe su voz Y Te Mucho poder, mucho poder Chango yo patala, mi rumba va a empezar Y chango yo patala, mi rumba va a empezar Chango te, chango te, chango te, chango te Chango yo patala, mi rumba va a empezar Apiánate, Padre Mijo, y líbrame de todo mal Cargo yo patala, mi rumba va a empezar Santa Eres, mi santita, protege a mi, no se lo pide, no te estoy llamando Cargo yo patala, mi rumba va a empezar Oye, si protege a venir, para que pueda triunfar Cargo yo patala, mi rumba va a empezar Salsa en movimiento, con Beto DJ, In Live Session Sol Montú, Guaguancó, Mugalú, Canal de Salsa, por Beto DJ Esos caminos, me lleva ciego el destino Sin saber a dónde voy Si yo encontrara un amor Que me trajera la calma Y que alumbrara mi alma Con mil luces de color Si yo encontrara un amor Hasta el cielo cambiaría Las estrellas brillarían Con un nuevo resplandor Si yo encontrara un amor Mi vida se llenaría Mi vida se llenaría De besos Y de alegría De fe, de dicha Mi pasión El grupo La Justicia Si yo encontrara un amor Si yo encontrara un amor Si yo encontrara un amor Un amor puro y bonito Si yo encontrara un amor Que me dijera que dictó Si yo encontrara un amor Quiereme más corazón Si yo encontrara un amor Entonces verías compadre Si yo encontrara un amor, que yo he encontrado el negocio, si yo encontrara un amor, me la quiero pa' mí solo, me la quiero pa' mí solo, no me gusta tener socios, si yo encontrara un amor. Vean que les gustó el cubo, ¿no? Cositas que uno guarda. Ay, les tengo un especial preparado, papá. Leonard Miquel, ¿cómo vamos? Abrazos. Usted no sabe lo que viene en diciembre. Melodía brava. Me conceda solo dos. Si yo encontrara un amor, una pa' bailar la rumba. Si yo encontrara un amor, otra pa' formar mi nido. Si yo encontrara un amor, en una vacilaré, en una vacilaré, con la otra tendré mis hijos. Si yo encontrara un amor, 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 cuando yo era chiquitito, si yo encontrara un amor, a mamá le pregunté. Si encontraría yo un amor Si encontraría un amor Cuando creciera un poquito Si encontraría un amor Ella me dijo, Paquito Si encontraría un amor No te debes preocupar Si encontraría un amor Que lo siento, voy pidiendo Que lo siento, voy pidiendo Y estoy recibiendo prima La prima dual, hermano Yo le regalo música A ustedes me dan la prima ¡Oyelo! Esto, esto, esto es bravo Toda mi vida Mujer hermosa Yo te la cambio por una cosa Por una cosa, por una cosa Yo te la cambio por una cosa Por una cosa, una cosita Te la cambiaré Será mi cara tan hermosa No es mi negrita, no es esta cosa Si será mi boca tan hermosa No es mi negro, no es esta cosa Si será mi cuti color de rosa No es mi negrita, no es esta cosa Si será mi cuello de forma y rosa No es mi negro, no es esta cosa Por una cosa, por una cosa Yo te la cambio por una cosa Por una cosa, por una cosa Te la cambiaré Toda mi vida, mujer hermosa Yo te la cambio por una cosa Por una cosa, por una cosa Yo te la cambio por una cosa Por una cosa, una cosita Te la cambiaré Será mi cuerpo como una diosa No es mi negrita, no es esta cosa Ay, será mi talla de mariposa No, 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 no es negra Y será mi izquierda que es tan hermosa No es mi negrita, no es esta cosa Esa es mi herencia que es tan costiosa No es mi negrita, no es esta cosa Por una cosa, por una cosa Yo te la cambio por una cosa Por una cosa, una cosita Te la cambiaré Saludando en Cali a la rica Sella Hace rato no te pillaba, pana por acá Y a Camarita Plus en México Por una cosa, ¿qué pasa mi vida? Por una cosa, dime lo negro Por una cosa, no puede ser Por una cosa, qué balda Por una cosa, por una cosa Mentira Por una cosa, te la cambiaré Pero qué cosa, corazón Por una cosa Bueno, y vamos pa' Colombia Allá estamos acá, ¿no? ¡Encuentro con ocho! Que suelen los cueros Que suena el timpán Por una cosa, que suena el timpán Ya va a comenzar No se preocupe, Jaron Acevedo Yo sé que está trabajando en la oficina Pero Hoy, a partir de las seis de la tarde Voy a hacer especial de vinilo Seis de la tarde Ahora Colombia No se lo pueden perder Segunda parte Porque hasta ahora Vamos con la primera Ah, 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 ah ¡Ajita Rubén! ¡Ajita Mago! 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 Sesteto Miramar de Colombia Esa descarga Miramar muy brava, ¿sí o no? Miramar descargando en Canal de Salsa Ya lo saben, se quieren llevar esta música Para que animen su diciembre desde su casa Háganse un aporte por Neki, Paypal, David Plata Y yo les envío la melodía Vean que este canal necesita apoyo Porque ustedes están como duritos Mentiras, mentiras Si pueden, si pueden También recibimos primas Recibimos controladores Recibimos discos de vinilo Lo que ustedes quieran brindarnos O simplemente su amistad Hasta este momento llegó la primera parte No se les olvide, primera parte De este especial aquí En Canal de Salsa de Diciembre Nos vemos a las seis Con un especial de estas pasticas De las que les gusta Vinilo, vinilo Acá les pongo la carátula Bien chévere Acá esta maleta ya está Llenita de vinilos Que es lo que he escogido Para colocarles a ustedes A partir de las seis de la tarde Hora Colombia No se lo pueden perder De mi parte agradeciéndoles a todos Por su asistencia Por disfrutar de la música Por sus likes Por compartir Por suscribirse Y recuerden También el próximo sábado Tenemos especial 2x1 Con el DJ Flag Estará desde los estudios De Canal Echar un Pie Y estaré yo aquí En Canal de Salsa Transmitiendo vía satélite Y trayéndoles la buena melodía Y esperen Porque les tengo preparado Un especial Que vean De rechupete Unas cosas de locos Especial Para la gente Que mejor dicho No ha escuchado todo eso La música que voy a colocar ahí Es muy extraño Que la hayan escuchado Así que preparado Pero les digo Es igual de buena Como siempre Los dejo con la publicidad Esto suena Así Ahí chiqui Tutupa Salsa en bobinito Con Beto DJ En Vilari Sesión Con Beto DJ